¿Cuándo está usted acá parado en el Ministerio Público? ¿Qué pasó? Sí, bueno, el tema es que nos han denunciado por abuso de autoridad un trabajador, bueno, un ex trabajador de la Dirce Tour ¿Nombrado o contratado? Nombrado, un trabajador nombrado a quien pusimos a disposición de la subgerencia de recursos humanos básicamente nos denuncia por abuso de autoridad, ¿no? Ese es el tema ¿Por qué? ¿Por abuso o no? No, el señor no es en realidad un trabajador de origen de la Dirce Tour y su origen de él está en la subgerencia de administración financiera ¿Cuál es el nombre de este trabajador? Wilder Oliveira ¿Es verdad que ustedes ya tienen proveedores, han ejecutado obras? Es una barbaridad, ¿no? Como ustedes saben, las limitaciones ahorita en el gobierno regional son bastante fuertes no tenemos, en realidad no estamos haciendo ningún tipo de adquisición básicamente lo que estamos haciendo es contrato de algo de personal de locación para desarrollar nuestros trabajos de fiscalización, supervisión a los prestados de servicios turísticos pero no más, ¿no? No hay más, no hay mayores contrataciones ni mayores adquisiciones de bienes, ¿no? Muy bien, en base a ese denuncia que le han hecho ustedes que ha sido citado acá en el Ministerio Público Efectivamente, bueno, nos hemos apersonado a la citación, como ve, estamos tranquilos hemos venido sin abogado porque, bueno, supongo que nos van a asignar un abogado de oficio no tenemos nada que ocultar y, bueno, a responder, ¿no? ¿Por la voz de autoridad? Así es ¿Pero cómo se siente usted? Bueno, es incómodo, pero también entendemos que son gajes del oficio, ¿no? ¿Entorpecen un poco el trabajo? Efectivamente, bueno, miren, ahorita ya estamos a puertas de todo el trabajo de la Semana Santa y tenemos que estar, bueno, gastando nuestro tiempo en este tipo de cosas, ¿no?